Hola profes, ¿qué tal? Soy Ana Romeray Teach y hoy os quería enseñar los 5 attention getters que más uso en clase. Hay muchísimos, pero estos son los que yo más uso y seguro que os sirven de inspiración para Back to School. ¡Vamos allá! ¡Venga! El primero que uso se llama Class Yes y es parte de la metodología Whole Brain Teaching y me encanta porque admite muchísimas variantes. Entonces, ¿cómo funciona? Yo digo Class y los alumnos contestan Yes, pero me gusta porque se puede cambiar muchísimo. Yo puedo decir Class y ellos contestan Yes, o yo digo Class Class y ellos Yes, Yes, o yo digo Classity, Classity y ellos dicen Yesity, Yesity. Y entonces, para que funcione bien, yo lo que hago, y soy muy, 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 muy constante, muy exigente con eso y muy pesado también, es que les digo, when I say Class, ellos contestan You say Yes and we stop, look and listen. Y entonces esto lo machacamos y lo machacamos y lo machacamos. ¿Por qué? Porque ellos tienen que saber que esa es mi expectativa, ¿de acuerdo? Entonces, when I say Class, You say Yes and we stop, look and listen. Imagínate que un día yo digo Class y ellos dicen Yes y siguen trabajando and they don't stop, look and listen. Entonces yo voy a parar y voy a revisar esa expectativa porque así es como necesito que funcione. Como os decía en el vídeo de gestión de aula, del plan de gestión de aula, sin consistencia no hay efectividad, ¿de acuerdo? Entonces, when I say Class, You say Yes and we stop, look and listen. Ese es mi preferido. Otro que uso muchísimo se llama Give me Five. Entonces yo levanto el brazo y digo Everybody give me Five. Y entonces digo Four. Entonces saben que cuando llegué al One tienen que haber parado. Entonces Everybody give me Five. Four. Three. Two. One. Y entonces cuando llego al One todo el mundo debe estar parado y mirándome. Normalmente no hace falta ni que llegue al One. Otro que me gusta muchísimo es If you're listening. Entonces cuando estoy en clase digo If you're listening, touch your nose. Ahora con el COVID mejor que no se toque la nariz, pero bueno. If you're listening, touch your elbow. Todo el mundo se toca el elbow. ¿Quién me está escuchando? Hay algunos que todavía no están escuchando. Seguimos. If you're listening, touch your tummy. If you're listening, touch your head. If you're listening, touch your ear. Y entonces yo conforme voy viendo que van siguiendo mis instrucciones, acabo teniendo en toda la clase touching eyes, ears, heads, chins, cheeks. Y va bien para que aprendan partes del cuerpo que a lo mejor no son tan conocidas, ¿no? Pero chin, cheeks, cosas así. Pero ahora que nos toquen mucho la cara tampoco. Entonces hemos dicho Class Yes. Hemos dicho Give me Five. If you're listening. Otra que me gusta mucho son los clapping patterns. No tienes que decir nada. Yo hago y ellos contestan y lo hago tantas veces como haga falta para que todo el mundo pare. Clapping patterns. O también puedes hacer otra manera que a ti te guste, pero tú haces un pattern, un patrón con las manos y ellos contestan con el mismo, imitándote. Y el último que os quería decir es el one, two, three. Yo digo one, two, three, eyes on me. Y ellos contestan one, two, eyes on you. O pueden contestar three, two, one, yes, I can. Y entonces sería la manera como contestarían. Y también la expectativa sería stop, look and listen. Pero ya os digo que el que más, 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 más uso es Class Yes porque admite un montón de variantes. Espero que os haya sido útil y me contáis cuáles usáis vosotros. Podríamos hacer hasta un banco de callbacks y de attention getters. Que vaya a venir el inicio del curso. Un abrazo. Adiós.